Casa Blanca Party Hall, en el área de Green's Point, te invita a celebrar el grito de independencia, pero a carcajada suelta. Este sábado 17 de septiembre, a partir de las 8 de la noche, cena, show, comedia, baile y mucha diversión. Con la presentación del creador del éxito, la salvadoreña, Javier Belmonte. Por una hermosa hermana, es un tiburón. Además, ríe y sorpréndete con el show cómico mágico del Mago Cornel. ¡Sí, el Mago Cornel! Además, participa en el concurso de Carioqui, con dinero en efectivo. Este sábado 17 de septiembre, en Casa Blanca Party Hall. 15-17, Gears Road en Houston. Reserva ya, llamando al 832-722-0334. 832-722-0334. Celebra en grande el grito de independencia, con cena, show, baile, magia, karaoke. Y la presentación de Javier Belmonte y el Mago Cornel. Este sábado 17 de septiembre, en Casa Blanca Party Hall. ¡No te lo vayas a perder! 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 ¡No te lo vayas a perder!